¿Qué tal amigos? Hemos llegado hasta el sector del Paso a Desnivel donde podemos observar ya que Maquinaria está ya colocando material acá en este sector donde días atrás se ha encontrado pues afectado debido a las lluvias que se han suscitado en este sector de llegada al Cantón Milagro donde podemos observar porque en la parte de abajo ya se encuentra pues ingeniero haciendo la respectiva colocación de un material pétreo para fortalecer un poco más este punto donde el puente se conecta pues a la vía que nos conduce hasta el sector de Trespostes, Babaoyo, Yaguachi, Durán podemos ver elementos inclusive de la CTE llevando un control acá para evitar que transportación pesada transite por este sitio solamente se está permitiendo el ingreso de vehículos livianos para de esta manera poder pues cuidar, velar por la integridad de los choferes que transitan por esta arteria, por esta vía vemos allá al fondo inclusive también pues otro elemento de la CTE que está controlando el tránsito para evitar que los mismos vayan a circular por este sector donde les indico pues se está colocando ya material pétreo y vamos a acercarnos un poquito acá vemos inclusive en la parte de abajo maquinaria que ya está trabajando para poder pues de inmediato fortalecer los puntos donde se asienta el puente vemos inclusive aquí representantes de la empresa Hidalgo Hidalgo que son los que están creo yo pues trabajando acá para fortalecer los barrotes del puente a desnivel el puente conocido acá como también Puente Valdés un puente que tiene años de haber prestado servicio a esta comunidad milagreña y que hoy pues debido a la gran cantidad de agua que se está generando por las lluvias que se dan en el litoral ecuatoriano ha cedido un poco por aquí podemos ver cómo está pues ese punto donde se conecta justamente el puente con la vía principal ustedes pueden ver claramente acá se ha hundido la maquinaria está ahí ya trabajando tratarán pues como lo decía el coronel Cleber Cañar será pues más o menos un laxo de dos meses los que van a estar pues acá trabajando tratando de evitar que la transportación pesada cruce o circule por este sector solamente se está permitiendo transporte liviano como ustedes pueden ver a mi espalda solamente la transportación liviana es la que está transitando por esta vía que nos conduce hasta el sector del Cantón Milagro vamos a irnos hasta el otro extremo del puente para que ustedes puedan visualizar un poco más lo que les estoy indicando vamos a ir aquí pues con nuestro humilde cámara avanzando hasta el otro tramo del puente para que ustedes puedan más o menos tener una idea de lo que están pues haciendo en los bajos ya de este puente aquí también inclusive podemos ver que hay parte que está prácticamente ya comida gastada de este puente aquí no presenta ningún daño generalmente el daño más está hacia el sector del lado izquierdo donde está pues la maquinaria ya pues de una de las empresas Hidalgo Hidalgo como lo dice en la cinta ahí están ya trabajando este puente mientras tanto solamente la circulación es para la transportación liviana en este punto al norte de la ciudad de Milagro este es el informe que le llevo desde acá amigos televidentes esperemos en unos días más poder hablar con algún representante de la empresa que está a cargo de la rehabilitación de este tramo mientras tanto aquí están pues los señores agentes de tránsito dando el debido control a que los vehículos que vienen tanto desde el Tantón Milagro hacia el sector de la T de Yaguachi puedan pues parar un poco la marcha y permitir que crucen de lado y lado ya que se han colocado obstáculos como ustedes pueden ver ahí para evitar que se vayan acercando hacia el tramo que está un poco hundido y de esta manera sepan pues que se están haciendo trabajos previos para que esta vía pueda nuevamente prestar los servicios para la que fue realizada o hecha lo que también deberían tomarse en cuenta ya de una vez por todas es la ampliación también de este cuello de botella ya que hasta el redondel que nos conduce al sector de Chobo está la ampliación y de ahí para acá pues la vía sigue siendo nuevamente estrecha deberían aprovechar de una vez para ver si de una vez por todas hacen la ampliación de la mencionada arteria desde acá desde el sector norte de la ciudad para Telemilagro José Olaya Noticiero La Verdad